Hola, ¿qué tal? Efectivamente, otro lunes en el que el tema Fukushima sigue siendo tema. Lo cierto es que hemos tenido la oportunidad de hablar con trabajadores que están llevando adelante la tarea de limpieza en esa planta nuclear, ahora destruida luego del terremoto del tsunami de 2011. Vayamos a verlos ya mismo. Los hombres en el frente de la batalla contra la radiación de Fukushima viven en la incertidumbre. Arriesgan sus vidas a diario. Sin embargo, denuncian malos tratos. No pueden hablar abiertamente con la prensa y por eso debemos ocultar su identidad. Si hay un incidente, lo sabemos cuando volvemos a casa, cuando vemos la televisión y leemos los periódicos, al día siguiente. No nos explican qué pasa y qué peligros hay. Este hombre trabaja a 300 metros de los tanques en los que hubo pérdidas de agua con altos índices de radiación. Este incidente estuvo al tope de los titulares en agosto. La empresa operadora de la planta, TEPCO, dijo a CNN que esto no fue peligroso para los empleados. Este es un tema complicado. Una vez que sucede un problema de este tipo, evaluamos qué medidas de emergencia son necesarias y si el accidente afecta a los trabajadores. No explicamos el tema. Este hombre, en realidad, está subcontratado por TEPCO. No trabaja directamente. Se le pagan 110 dólares por día. 50 menos que lo ofrecido por otro contratista en el mismo lugar. Este otro fue subcontratado en 2011 tras el tsunami que inició este problema. Para bajar los costos, TEPCO llamó a licitación. Para ganarla, los contratistas deben bajar sus precios. Es simple. Límites excesivos a los costos hacen que los trabajadores sufran en sus pagos y su salud. Considerados héroes tras la fusión nuclear, estos dos trabajadores dijeron sentirse despreciados. Además, dicen que sus salarios no reflejan el riesgo que corren día a día. Así que, a pesar de que las autoridades japonesas hoy llamaron a más acción y más emprendimientos en la lucha contra la contaminación radiactiva en esa zona, lo cierto es que hay más de 800 empresas que son subcontratistas de TEPCO. La operadora es responsable por esa planta y en esa maraña de empresas es muy difícil determinar qué es lo que está pasando. Por otro lado, en la prefectura de Fukushima ya se sabe que hay un 25% de puestos de trabajo vacantes, según un informe de la agencia Reuters. Y la gente, por supuesto, ante semejante escenario prefiere no tomar ese trabajo. Pero todavía quedan muchos, muchos años de trabajo por delante para descontaminar la zona aledaña a la planta y lograr finalmente cerrar la planta de Fukushima. Diego Laje, CNN, Hong Kong, China.